Hola mi gente bonita, espero que estén muy bien. En este vídeo vamos a hablar de banderas rojas. Esas famosas banderas que nos indican que hay algo mal, que hay algo que deberíamos de cambiar o que tenemos una relación tóxica. Y no voy a hablar de relaciones tóxicas amorosas, bueno, de repente creo que voy a hacer algunas comparaciones, pero en este vídeo nos vamos a enfocar en banderas rojas que nos indican que es necesario depurar, hacer cambios, ordenar nuestro espacio o desechar la acumulación que tenemos en casa. ¿Ok? Empezamos. Número 1. Mentiras. Así como cuando uno está en una relación y de repente pasan cosas que uno no le quiere contar a nadie porque van a pensar mal de la pareja y mal de quien decide aguantar a la pareja y de repente en vez de decir lo que pasó, uno se inventa otro cuento y dice mentiras. Lo mismo pasa con la acumulación y con el desorden. Una bandera roja es empezar a decir mentiras a los demás o decirnos mentiras a nosotros mismos con tal de no depurar. Cuando claramente sabemos que sí deberíamos de depurar y decimos no, es que esto sí es súper necesario y sí lo uso, entonces pues mejor me lo quedo. Cuando sabemos que no es verdad o no es que esto lo guardo por si acaso porque de seguro sí lo voy a necesitar después o cosas así. De hecho tengo un vídeo de este tema de las mentiras que nos decimos que nos hacen acumular por si lo quieren revisar. Pero el punto es que empezar a mentir con tal de no depurar o también con tal de comprar más cosas, igual cuando sabemos que ya tenemos mucho y que no necesitamos más, eso es una señal de que hay algo por ahí que no anda bien. Lo siguiente es similar al punto anterior pero un poquito diferente y es justificar. Lo mismo que en una relación medianamente tóxica, cuando uno trata de justificar el por qué alguien hizo tal cosa o por qué dijo tal cosa. Algo similar pasa con la acumulación. Uno siente constantemente la necesidad de justificar las cosas que se tienen guardadas y acumuladas. Se trata de justificar lo que se quiere comprar y lo que se compra o se ponen pretextos de por qué hay desorden, por qué hay acumulación, por qué no se puede organizar el tiempo y demás cosas. Eso es justificar o tratar de explicar el por qué de algo cuando bien se sabe que no tiene nada que ver con ese pretexto. Simplemente se está buscando una excusa para justificar lo que se hace o lo que se decide. Y eso generalmente pasa cuando no estamos convencidos al 100% de algo o cuando en el fondo sabemos que algo está un poquito mal o muy mal pero no lo queremos aceptar y preferimos convencernos a nosotros mismos o a los demás de que no hay nada malo, de que todo está perfecto. No. Si constantemente estamos justificando lo que hacemos, lo que tenemos, lo que según nosotros no necesita cambios, esa es una bandera roja de que hay que ver qué está pasando con eso. Número 3 y este es muy común. Cuando por medio de alguien o en este caso de algo buscamos validación propia. Primero que nada no hace falta y segundo no se va a conseguir realmente de esa manera. Creo que el camino para validarnos o para sentirnos bien con nuestra persona no depende de nuestras cosas materiales. Muchas veces cuando alguien presume constantemente lo que tiene o lo que compra probablemente es una señal de que está buscando de alguna manera validarse. Por eso la frase de dime qué presumes y te diré qué careces. Y como dije este punto es muy común. Es común escudarnos o buscar más cosas para sentir que vamos mejorando o que vamos avanzando. Y obviamente no me refiero al hecho de querer mejores cosas y mejor calidad de vida para nuestra familia. No, no va por ahí. Me refiero a cuando en vez de trabajar en uno mismo y en vez de tratar de crecer como persona, uno decide irse por el camino de las cosas materiales, de tener más y más para buscar validación con los demás o con uno mismo. Y esto también es común en relaciones personales y también en esos casos es una bandera roja. Lo siguiente es que todos lo ven menos tú o el famoso amiga date cuenta. Sí, también pasa con el desorden y también pasa con la acumulación. Llega un punto en el que mucha gente cercana se da cuenta de que nuestro espacio es un caos o la manera en la que llevamos la vida es un desastre. No hay orden ni hay organización y uno es quien no quiere verlo. Y aunque nos tiren indirectas o ya de plano directas y nos den consejos y nos pasen videos de cómo podemos hacerlo con tips, con ejemplos, uno sigue como en negación. Entonces hay que abrir un poquito la mente. Hay que estar más receptivos y sobre todo hay que escuchar a las personas que realmente queremos y que sabemos que también nos quieren y que se preocupan por nosotros. Pero sobre todo hay que escuchar a personas que generalmente coinciden con nosotros, que valoramos su opinión, que nos guían o que nos entienden. Hay que ser más receptivos con ellas y eso es para eventualmente darnos cuenta de qué es lo que está pasando o de si hay algo que sería mejor cambiar. Número cinco, esconder cosas. Otra bandera roja es cuando uno empieza a esconder cosas. Ya va más allá de mentir, ya va más allá de justificar. Ya es algo que está ahí y uno lo esconde para que los demás no se enteren o no lo vean. He escuchado que a veces en relaciones no tan sanas hay que esconder papeles o cosas materiales o dinero o compras que se han hecho o algo, pero se esconde. Y lo mismo llega a pasar con la acumulación. Un ejemplo muy común es cuando alguien llega sin avisar a la casa y pues se esconden muchas cosas en el clóset o en donde se pueda para que no se vea muy desordenado el espacio. Otro ejemplo es cuando la acumulación se mete en cajas en vez de depurar, se mete todo en cajas y se deja en un cuarto vacío o en la bodega para que nadie sepa que está ahí o para que nadie lo vea. Y yo antes pensaba que esto no sucedía, pero conozco a personas y también me han contado de personas que sí esconden su acumulación en bodegas que rentan, en casas de alguien más, en recámaras vacías o en cosas así. Entonces esto es una clara bandera roja. Es una señal de que no se está aceptando al 100% esa parte de uno mismo. Número 6. No da paz y tranquilidad. Esto es básico. Todas las relaciones deben de inspirarnos paz y tranquilidad. No solo las relaciones personales o amorosas. No, todas. La relación que tenemos con la comida, por ejemplo. La relación que tenemos con el trabajo. O para propósitos de este video, la relación que tenemos con nuestras cosas materiales. Todos esos ejemplos deben de darnos paz y tranquilidad. Y si alguna de esas relaciones no nos está brindando eso, es una señal de que hay algo que hay que cambiar. Si muy seguido estamos de mal humor o si de repente todo nos molesta o si constantemente tenemos problemas y discusiones, es señal de que no tenemos mucha paz. No estamos en paz con nosotros mismos o no podemos alcanzar esa tranquilidad por algo más que está sucediendo. Es muy común a veces en las relaciones y también en nuestro espacio cuando hay desorden y cuando hay acumulación. Así que aguas con esta bandera roja. Y número 7. La última bandera roja es cuando ya de plano no nos permite avanzar. Nos estorba, nos distrae, no nos ayuda a mejorar o vemos que pasa el tiempo y seguimos estancados en una o en más áreas. En un video anterior hablé de cómo un estudio encontró asociación entre la procrastinación y la acumulación. O sea, si tiene un impacto real en nuestra manera de hacer las cosas, no nos deja avanzar y nos distrae al punto en el que de plano dejamos de hacer las cosas que sí tenemos que hacer. Y lo mismo pasa con relaciones tóxicas. De repente todo el mundo avanza a un ritmo normal y pareciera que uno se quedó en donde mismo. O pasa al revés. Parece que uno retrocede incluso en ciertos aspectos. Entonces, si falta mucho orden y si falta organización o si hay acumulación por todos lados y se batalla con la gestión del tiempo, esa es una señal de que hay que ver qué está pasando. Hay que hacer cambios. Hay que ver cómo se puede minimizar y depurar lo que se tenga que depurar. Y el bono de este video es que no... Y el bono de este video es que nos roba tiempo, dinero, esfuerzo y energía, pero no nos aporta valor a la vida. Esa es pésima combinación. Solo nos drena o nos quita mucho, pero no nos da nada. Hablando de minimalismo, siempre se menciona que hay que conservar lo que aporta valor a la vida. Lo que nos deja cosas positivas. Lo que nos inspira pensamientos y sentimientos positivos. Porque todas las cosas materiales, todas las cosas físicas que tenemos y todas las relaciones personales también que tenemos, todo nos va a consumir un poquito de tiempo o esfuerzo o energía o dinero. Todo. Entonces, claro que hay cosas que nos van a drenar la energía, pero de buena manera. O hay cosas o relaciones en las que vamos a tener que gastar dinero. Vamos a tener que dedicarles tiempo. Y es normal. Pero la diferencia está en lo que nos da a cambio. Paz, alegría, tranquilidad, diversión, buenos momentos. Todo eso vale mucho y todo eso hace que valga la pena lo que se da a cambio. Pero cuando es algo que nos drena de todas partes y no nos está aportando valor a la vida o muy poco, pues no tiene caso conservar eso. Eso fue todo de este vídeo. Déjenme en los comentarios qué otra bandera roja podemos ver cuando hay acumulación en casa. Qué otra banderita roja nos da la señal de que hay que hacer cambios. Cuéntenme también si alguna de las que mencioné les pasó antes del minimalismo. Yo les puedo decir que un tiempo estuve muy irritable y me estaba haciendo falta la organización de mi tiempo. Pero bueno, espero sus comentarios, su suscripción, su like y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Bye!